Este proyecto surgió un poco en parte de la necesidad y de las condiciones que tenemos actualmente en el cultivo de los cítricos en la comunidad valenciana. Tenemos problemas de plagas, tenemos problemas de falta de agua, tenemos un cambio climático evidente. El proyecto Rural Fuita Agroeco es un proyecto que ayuda a la transición al modelo agroecológico y a la adaptación al cambio climático de la cítricultura convencional que todos conocemos en muchas cooperativas de la comunidad valenciana. Lo que hemos hecho es intentar colaborar en dos parcelas, en una de ellas que hacemos lucha biológica que tienen diferentes tipos de suelo y ensayar en cada una de ellas, como nos orientaban desde la Universidad de la Politécnica, seis tipos de mezclas de plantas para ver qué tipo de mezcla se adapta mejor a cada suelo y cuál es la entomofauna auxiliar que se desarrolla sobre ellas, que en un futuro pueden ayudar a la lucha biológica que estás haciendo o que puedes llegar a hacer. Las parcelas son parcelas con un suelo franco arcilloso, son parcelas de riego localizado, no tenemos de momento restricciones de agua pero sabemos que el agua va a ser un problema, entonces estamos controlando el tema del agua también. Tenemos sondas y queremos ver también el uso de cubiertas, cómo puede influir en el manejo del suelo, en la vida del suelo y aparte en el tema del control de la fauna auxiliar. Tenemos que aprender a manejar y ver si realmente una cubierta espontánea nos es útil, necesitaríamos que tuviese mucha diversidad, mucha diversidad de flores, muchas especies. Por el uso reiterado de herbicidas hemos creado unas resistencias y la flor arvense espontánea que tenemos son dos o tres plantas, no tenemos más, entonces tenemos que romper esa dinámica y crear unas cubiertas con más flores. Queremos conseguir que el suelo tenga una vida como corresponda, aportar nitrógeno también al suelo para que luego se lo pase al cultivo, en este caso los cítricos, y luego lo que queremos es un suelo más mullido, más materia orgánica, más microorganismos en el suelo y a la vez más fauna auxiliar encima de las cubiertas. Intentamos mantener los setos alrededor de las parcelas para conseguir diferentes estratos, para que cada enemigo natural o los depredadores que tengamos se vayan colocando en diferentes estratos y a la vez protegemos también los cultivos. ¿Cómo puedo ayudar a la fauna que después estás muchas veces aplicando, que quieres conservar y que quieres aumentar y al final que los tratamientos que hagas sean los menos posibles? También se quiere ver la influencia de esas cubiertas en cómo mejoran la estructura del suelo y las propiedades, como por ejemplo la recepción del agua que es muy importante para disminuir la erosión o también el contenido de materia orgánica con todas sus propiedades beneficiosas que todos conocemos. Lo más importante es que haya un buen agricultor detrás de este proyecto o gente que realmente se crea que esto es posible, porque es un proyecto que requiere de mucha inversión de tiempo en la parcela, de recorrer la parcela, de ver cómo están las plantas, de estudiar un poco todo lo que es tu entorno. Aquí no hay recetas mágicas de decir, voy a hacer un tratamiento físico-químico al suelo, voy a hacer un tratamiento químico y voy a matar las plagas, no. Tenemos que empezar a coordinar todos los tratamientos, tenemos que empezar a jugar con el suelo, a jugar con los árboles, con el desarrollo, con las brotaciones, con el tema de los difusores. No es como hacer un tratamiento químico que tú haces un conteo, ves que está la plaga en el máximo de formas sensibles y atacas. Es muy importante que el técnico y el agricultor sean casi lo mismo, porque nuestra labor como técnico es aprender del agricultor, porque verdaderamente quien sabe cómo es su parcela es el agricultor, que es el que la patea y el que la trabaja. Nosotros sí podemos dar una visión y tenemos que coordinarnos con el agricultor y ver realmente cuáles son los problemas de la parcela y entonces voy a intentar buscar la mejor solución. Gracias. 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 Gracias.